¡No te lo pego! ¡Yo soy! ¡Ganas! Pero es algo complicado, ahora el resto Tienes que hacer lo que te diga ¡No, Arequín! ¡Lo comiendo! ¡Esperado! ¡Lo que sea! ¡Te cambié a pelear! ¡No te lo pego! ¡No te lo pego! ¡No te lo pego! ¡No te lo pego! Y aquí es donde comienza la magia ¡Ah! ¡Tengo tu ropa! ¡Te puedo creer! ¡Te quiero! ¡Esperado! 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 ¡Mira esto! ¡Un fují universitario! ¡Y viene con sus antenas! ¡Qué tal! ¡Tengo un paso! ¡Oh, Ken! Nadie aprecia a estos abuelos, ¿todo aquí? ¡Nadie! ¿Qué? ¿Quieres modelar algo de tu ropa para mí? ¡Salo, papá! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!